¿Qué es la aprobación en el Consejo de Bogotá del Proyecto de Acuerdo? Gracias por ayudarme a contar a la ciudadanía en el gran ejercicio de participación en el que estamos hoy en día en Bogotá. Muy buenos días y bienvenidos. Hablemos de eso, con la aprobación de este proyecto, ¿qué beneficios tendríamos los jóvenes de la ciudad? Bueno, miren, desde el año pasado, el proyecto de juventud del alcalde Enrique Peñalosa, Distrito Joven, ha venido hablando con más de 6.000 jóvenes, tratando de entender cuál sería esa estrategia para formular la nueva política pública, que el Consejo nos haya dado un empujón en estos lineamientos, genera o indica que tenemos un equipo mucho más grande que el que yo pensaba que teníamos. Eso quiere decir que tenemos un equipo de 45 concejales, que fueron los que firmaron el proyecto de acuerdo, que están todos en la misma línea de que la política pública se tiene que construir de manera participativa. Por eso hoy en día estamos dialogando con más de 3.000 jóvenes en un proceso que tenemos denominado Horizonte de Sentido, en el que buscamos que los jóvenes participen, se involucren, hagan parte de este ejercicio para poder tener las voces de ellos dentro de esto. Estamos hablando con jóvenes que están en temas de hip hop, jóvenes que están metidos en el tema de cultura, hemos ido a la cárcel distrital a hablar con los jóvenes, a escuchar esas voces de esos jóvenes vulnerados. ¿Qué tal los colegios? ¿Han hablado con la gente de los colegios? Hemos estado en más de 21 colegios a nivel distrital. Queremos que las voces de los personeros, que son los representantes de los estudiantes, hagan parte también de este ejercicio. Queremos que todas las voces de los jóvenes hagan parte de esto. Por eso que ustedes nos hayan invitado, que los 45 concejales hayan firmado este proyecto de acuerdo, y que la administración esté encaminada en empoderar este ejercicio de participación, nos llena de alegría y de motivación para que los jóvenes sepan que esta política pública que se va a construir en la administración de Enrique Peñalosa va a contar con un componente no solamente de participación, sino también de innovación, de nuevas tecnologías y de las nuevas tendencias que hoy en día marcan el mundo. Pero, ¿cómo encontraron ustedes realmente a los jóvenes en toda la ciudad? ¿Sí están interesados y, digamos, reconocen la importancia de que ellos participen y que construyan esa política que es para ellos mismos? Y, pues, sumado a eso, si no están tan interesados, ¿qué estrategias se pueden utilizar para que realmente se metan en el cuento y se comprometan con eso? Bueno, mire, el último estudio realizado en Juventud en el Distrito en el 2014 señala que el 76% de los jóvenes no están interesados en participar en ninguna organización y que el 8% de los jóvenes participan en organizaciones religiosas. Millenials. Millenials. Esto que nos indica, que este ejercicio de política pública debe fortalecer estos nuevos liderazgos, que este nuevo ejercicio de política pública que va a llevar hasta todos los territorios, hasta las 20 localidades de Bogotá, genere una invitación para que los jóvenes se motiven. A veces hablar de la palabra política, ya nada más hablar de política da sueño. Entonces, enseñar a los jóvenes e indicarles que hacer una política pública no es tan harto, sino que es un ejercicio de liderazgo y un ejercicio en el que invita a que las entidades tengan un presupuesto y un plan de acción para que todas esas problemáticas que ellos sienten desde sus localidades puedan ser suplidas por las misionalidades de cada una de las entidades del distrito. Ya. ¿Y cuáles son, digamos, los intereses de los jóvenes? ¿Qué es lo que piden, qué están pidiendo en todos estos procesos? Digamos, por ejemplo, en el ámbito político. Bueno, mira que nos hemos encontrado ahora en estos diálogos que llevamos hasta el momento de los 180 diálogos, llevamos 96 diálogos realizados, más de mil jóvenes llevamos consultados y los temas que siempre prevalecen son oportunidades de educación y oportunidades de empleabilidad. Creo que estas son como las dos grandes esferas en las que los jóvenes se están moviendo, en las que los jóvenes están encontrando unas problemáticas y justamente esta primera fase de la política se llama horizonte de sentido para poderle encontrar cuál es ese norte de esas problemáticas que los jóvenes están encontrando hoy en día en Bogotá. Pero para eso sí tenemos una solución. Desde la Secretaría de Integración Social estamos proponiendo la ruta de oportunidades juveniles, la ROCO, en el que buscamos que las entidades distritales se articulen con la Secretaría de Integración Social para que podamos encontrar cuáles son esas atenciones prioritarias para los jóvenes. Atenciones como formación, atenciones como capacidades, habilidades, en el que podamos fortalecer esos ejercicios de participación ciudadana de los jóvenes para que los jóvenes entiendan y encuentren en la ciudad una forma de vivir su proyecto de vida. Pero con una dinámica que me imagino yo tiene que ser muy distinta, por lo que mencionaba Mauricio hace unos minutos, millennials. Ya los jóvenes, digamos, no conciben un trabajo, un empleo como nos pasaba a nosotros los más viejitos que no, que quería uno quedarse en una empresa muchísimos años y hacer una gran experiencia, hay ocho años ahí para aprender todo. No, digamos que ya piensan más en otra movilidad, en otras maneras de trabajar, por ejemplo, desde la casa. Bueno, mira, desde la ruta de oportunidades estamos planteándonos una gran estrategia y es el fortalecimiento a las economías creativas y economías naranjas. El 75% de los jóvenes en Bogotá están interesados en temas culturales. ¿Cuál va a ser esa oferta o esa propuesta que le va a tener el distrito a los jóvenes? Estamos articulados con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Secretaría de Cultura, con IDARTES, para buscar justamente ese fortalecimiento cultural de los jóvenes para que esas nuevas formas de vida, esas nuevas formas de ingreso que los jóvenes estamos teniendo hoy puedan ser encontradas dentro del distrito. ¿Y habrá acompañamiento, por ejemplo, de las universidades para hacer seguimiento a todas estas políticas, a la política pública? Bueno, mira, qué buena pregunta. Justamente nos está pasando algo muy interesante con esta política. Se aliaron la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, la Pedagógica, la Central, la Uniminuto y nos están acompañando en los diálogos para la política pública. ¿Eso qué nos indica? Que no solamente los concejales, sino también las universidades están interesadas y sus ojos están puestos en la formulación de esta nueva política pública, porque dentro de esta nueva política vamos a tener una ruta de oportunidades en la que las universidades también se van a ver beneficiadas. Por eso este acompañamiento de las universidades ha sido tan fuerte y tan importante para que todas las voces de los jóvenes desde las diferentes áreas que manejan las universidades puedan tenerse en cuenta dentro de la política pública. Bueno, ¿y cómo es el proceso ahora? Hubo una aprobación del Consejo, están ustedes en este proceso de diálogo, digamos, con los jóvenes, pero ¿qué sigue entonces? ¿Una sanción del alcalde? En fin, ¿cómo se da ese tránsito? Bueno, en estos momentos estamos en la primera fase, que es el horizonte de sentido, como les contaba, encontrar el norte a la política. Ahorita en junio ya viene el nuevo proceso, hasta diciembre-enero, de la formulación como tal de la política. Aquí ya que vienen mesas de trabajo, ya mesas temáticas con las entidades. En este momento nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Planeación y con el IDEPAC, quien es mi llave desde la Gerencia de Juventud, Lucas, que me ha acompañado en todo este proceso. Y lo que nosotros estamos buscando es que las demás entidades también se articulen dentro de este ejercicio. Por eso la segunda fase de la formulación ya viene en las mesas temáticas. Problemáticas de salud, problemáticas de educación, problemáticas culturales, temas de movilización, temas de hábitat, en el que esperamos el acompañamiento de las entidades y luego de todo este proceso presentarle al Consejo nuevamente cómo vamos con la política pública para que desde el Consejo se sancione la formulación de la política pública y que el alcalde pueda sancionar este proyecto de acuerdo que se presente posteriormente ante el Consejo. Pues es Freddy Villegas, Subdirector de Juventud de Integración Social. ¿Perdón? Me disculpa, Fadi Villegas. Fadi Villegas. Gracias, gracias. No es fácil, no es fácil. Gracias. Fadi Villegas, Subdirector de Juventud de Integración Social. Muchísimas gracias por contarnos, bueno, este trabajo tan importante que está en proceso en el que todavía niños de jóvenes se pueden vincular, sería la idea, porque hasta diciembre terminan ya la formulación de las políticas. O sea que a pesar de que esta primera fase se está acabando, todavía hay manera de vincularse y entrar a trabajar para la formulación de una política para la juventud. Sí. Quiero invitar a todos los jóvenes de Bogotá a que participen de esta formulación de la política pública. Contamos con 13 casas de juventud en el distrito, gestores de juventud que acompañan a los jóvenes en todo este proceso. Para mayor información, por favor, ingresen a www.integracionsocial.gov.co. Están todos invitados a participar. Si aún se sienten con este espíritu joven y no están dentro de la edad de jóvenes, también participen y involucrense en este ejercicio. Bueno, los jóvenes, según la ley de juventud, van desde los 14 hasta los 28. Pero hay algo muy interesante que la misma ley dice. Para formular una política pública no solamente se puede hablar con la población joven. Tenemos que revisar a otros actores relevantes y en esa tarea sí hemos hecho un muy buen cumplimiento. Hemos revisado universidades, expertos internacionales, los famosos juventólogos que tenemos hoy en día en el país nos han venido también acompañando en este proceso para que la formulación y la participación de los jóvenes venga con un concepto mucho más amplio y mucho más grande. Fadi, gracias. Gracias a ustedes y ya saben, todos los jóvenes a participar, están todos invitados a formular esta nueva política pública de juventud en Bogotá.